Por primera vez, públicamente, voy a expresar mi agradecimiento, porque hace 10 años yo tuve un episodio cardíaco. Fui internado y este señor tuvo la delicadeza, la cosa solidaria entre quienes estamos en la misma huella, de reemplazarme en la conducción de la noche del domingo, sin ensayo, sin tener tiempo ni siquiera de aprender lo que es, como es lógico, lo que es un programa de cuatro horas de duración. Y te doy las gracias otra vez. Bueno, gracias a vos. Fue bastante divertido hacer algo. Sí, imagínate. Qué lindo aplauso. No, fue bastante divertido hacerlo, no entendí nada de lo que pasaba en ese momento, porque me llevaban de un lado al otro, pero bueno, con un poco de oficio y de práctica. Y después lo llamé para decirle, quiero jugar a chenna con vos, Antonio. No, no me hagas jugar. Le tuve que pasar la factura de las veces que tuve que ir a bancármelo a él y a otra querida amiga, Norma Pons, la empleada pública. Y ahí recién conseguí quebrar el no de Antonio para jugar al chenna, lo cual, como no sé si escuchaste lo que decías antes, me da mala fariña. No, yo creo que no. Mirá, vos sos un mejor jugador porque tenés más práctica para jugar. Sí, pero ojo, te doy mi palabra de honor que no juego una... No juego al jenga entre domingos. Nada más que lo domingo. Espero que no juegues en tu casa todo el tiempo tirando de estos palitos. No, te digo que cuando me llamaron de la producción me dijeron, te mandamos uno, así practicás. La verdad que yo no disfruto del juego en general, no sé. Por ejemplo, la canasta me la enseñaron como diez veces. Y juego un poquitito. Pasan tres meses, cuatro meses, ya me lo olvidé del todo. Así que, es decir, no juego a las cartas, tampoco... No, yo tampoco, yo odio todo eso. Vos odiás, yo sé que vos odiás. Puedo jugar a la generala, suponete, en una de esas cosas de verano que llueve y hay dados y se juega a la generala. De estos palitos, yo espero... No sé qué expectativa tenés vos de cuánto va a durar esto. Espero no cagarte el programa y que tire el primer palito y se caiga todo. Que puede pasar. Ya con tu sola presencia salvaste el programa. Muchísimas gracias. Voy a tratar de estar muy brillante y muy divertido. Y me reclamo, hagamos una cosa, vamos jugando y charlamos un poco. ¿Cómo no? Porque como estás fuera de pantalla desde hace un tiempo... Desde... Desde diciembre. No, estuve enero y febrero también. Ah, claro, porque se transmitía lo que hacías en el... No, venía a grabar acá. ¿Venías a hacerlo acá? Sí, sí, claro. Yo estuve afuera. Como una hormiga. O sea, yo me tomé la primera vez en mi vida siete semanas seguidas de vacaciones. Qué bárbara. No, por eso, yo sabía que estabas en el Conrad, que tuviste un gran éxito. Hoy, sin estar en el aire, desde que volví de Punta del Este, marzo. Lo que va de marzo. Bueno, vamos a hablar un poco de proyectos, de cosas. Hablemos de lo que quieras. Porque a la gente le interesa saber qué le prepara Antonio Garzana para este año. O sea, que esto da la sensación de que eso es un bloque entero, ¿no? Claro. No da la... Por la calidad del corte y de la madera. Claro. ¿Qué querés, empezar vos o que empiece yo? Está claro, sabés que si me ganás, esperate. No sé cómo. Como vos, que hago lo que quieras. Es tu programa, ¿viste? No, es verdad. Qué problema. Es verdad, cuando uno va al programa de otro, tiene que hacer lo que hace el otro. Está bien, pero tratá de ganarme, porque ese otro... No, voy a tratar, yo no quiero perder lo que, viste... No, no sos perdedor, así que... Me parece que... No soy de jugar, pero bueno. Tenés ahí a Nibia, la hemos importado directamente de la Cicara. Hay otra que tiene acá como el culito de un bebé, me encantó. ¿No? ¿La que ves a Ximena para el agua? No, no, me da lo menos, pobrecita. No, 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 no la llames porque ella tenía frío y iba a aprovechar esto para ponernos en un abrigo. Pobre, te cague. Te cague. Teníle vos el vaso de agua, Ximena. Pobrecita, perdóname. No, recién me dijo que había visto una que llamó la atención porque era alta, por otra. Es como el culito de un bebé. Pobrecita, no, no, dejáselo a ella, dejáselo a ella, anda, anda. No, si Nibia después la hacemos bailar, baila... Bueno, está bien, como ustedes quieran. Saludo a la escribana, a escribana que la compartimos alguna vez. Saludo a Panam, saludo a todos los que no han saludado, a la gente que conozco de acá de haber trabajado. Un beso grande para todos. ¿Arrancá vos o arrancó yo? Arrancamos así, veo de dónde vas a agarrar. Voy a sacar por ejemplo esta, esto es buscando roña para que ya quede... Ya sé, vos siempre dejás que quede todo en el aire. No, depende, depende. Y lo que sí hay que ponerlo después arriba, la pieza que sacás, y prolijamente, para que después los pisos si llegamos... ¿Me temblará las manos o no? Te van a temblar, quedate tranquilo que me tiemblan a mí también, eh. Mirá, acá había una pieza que se movió, ahí está. No es que no tengo suerte. Buscá, alguna vas a encontrar. No, pero con esta marco a la izquierda no quiero. Este me gana el auto, ¿acuérdense de lo que le digo? ¡Ah! 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 No lo pude creer. ¡Ah! Antonio, te quiero aclarar que vos se puede jugar con una sola mano, pero vos podés por ejemplo hacer esta figura así, después si llegamos a un... No, alguna vez te vi. Se puede con un dedo hacer un poquito. Ah, con un dedo podés apoyar como para hacer cuña. Bueno, voy a sacar esta otra. ¿Qué tenés planeado? Total, vos podés hacer dos cosas al mismo tiempo. ¿Qué tengo planeado profesionalmente? Ajá. Tengo un contrato con el canal que esperemos empezar a cumplirlo ahora. Siempre en azul. En azul. Lo pegaste, ¿no? Eso. Esto puede ir de cualquier lado. Te fuiste unos días afuera, ¿no? ¿Cómo? Estuviste unos días afuera. Y acabo de llegar. Qué desestresante es esa ciudad, ¿no? Sí. Supongo que para nosotros lo que vamos en tren de... Lo que pasa es que en Norteamérica te tranquiliza los nervios, ¿no? Llegás allá y está todo como que funciona. Acá está bárbara la Argentina. Está bien, ¿no? ¿Estás contento? Imagínate que yo me fui y subí a López Murphy. ¿Qué? Los de la calle me toman el pelo con ese bien, ¿no? No, es que ya creaste una psicosis. Estamos todos preocupados por vos. Hasta yo estoy deseando que me ganes, mirá. No, pero te digo que yo no vine a hacerme la víctima, ¿eh? Te digo que vi gente que con mucha cancha, bla, 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 viste. Hay algunos muy arométicos, ¿no? Claro, pero ¿sabés qué tiene...? ¿Esto viene ya de la caja? ¿Lo sacan y lo pones acá? Así es. Ajá. Sí. ¿Vos sabés qué? Lo lindo que tiene el juego es que hay momentos así que está todo como cerrado. Pero a medida que él se va estirando, cede la presión. Debe ceder un poco. Y empiezan a aflojarse piezas que no podías sacar antes. ¿Ves? Esta no afloja. ¿Estas? Esa sí. Qué guachos dos, ¿eh? A veces. A los ratos libres. A qué vas a sacar, ¿eh? Una empleada pública con lo que está pasando sería impresionante, ¿no? Sí. ¿Sería uno de los mejores momentos o no? Sí. La verdad que hay cosas gloriosas. No, a mí los de adentro no me... ¿Qué? Ah. Bien. Si la emoción le permite, pruebe de llamar al 0619-110050, porque cuando termine con Antonio, directamente vamos a ir con... por ahí con uno de los grandes. No, termine conmigo No sé si se dieron cuenta Que ya me da Me da como Que me va a liquidar Me liquida Cuando termine de jugar Con Antonio No hay razón Está durañola esto Me están duros Opa Adoraría que se te caiga En este momento No, esto es lo que tiene el juego Cuando uno juega contra otro Quieres que el otro Se muera directamente Yo con el pensamiento He matado tanto a Croupier Se me imagina Y a tanto actor Y vos no No, yo creo que Les deseo cosas terribles Pero no la muerte No, yo tampoco Nadie nos obligó a ser directores Además No, no ¿Qué opinás de los reality shows? ¿Te lo digo ahora? Conténtame si querés No jugué No, a mí me Yo también me fui Y empezaba uno de ellos O sea, ahora volví Y viste que de Argentina Te vas diez días Yo esto lo decía en un show Hace mucho Te vas diez días Y puede haber pasado La historia argentina Toda entera En diez días Viste que No sé quién es que dice No, perdóname Que se interrumpa Me hiciste pensar Y reflexionar en esto Viste que ha habido Muchas películas Que se hacen Con el tema del tiempo Sí Había una con Mel Gibson ¿Te acordás? Sí Es un tema recurrente Del cine norteamericano Del tiempo para atrás O del tiempo para adelante Pero se trata de un siglo Acá es cierto Acá en diez días En diez días Podés volver y decir ¿Qué es esto? Me cambiaron el país Si a mí me preguntaban Ahora en Miami El tema de Cavallo Y de cómo era Que lo habían vuelto allá Pues lo habían llamado Y yo la verdad Que no sabía qué decir Fue como una sorpresa Pero volviendo al tema De los reality shows Me parece que va a venir Dentro de un tiempo Pero que Argentina Se tendría que adelantar Y el participante Eliminado en esa semana Habría que sacrificarlo No lo estoy diciendo Con maldad De sacrificar al participante Sino que Qué vuelta de tuerca Que suponete Que los que lo votaron Tengan que elegir Entre todos Uno que lo mate Un verdugo Yo sé que a mucha gente Esto le va a parecer terrible Con anestesia No sé También que entre ellos Decidan cuál es la forma Ponele Ya que está el 0600 Que la gente llame Y diga ¿Cómo habría que matar? Un balazo Billetina Igual esto que digo Ahora puede parecer Una barbaridad Dentro de cinco años Vas a ver que va a estar Cinco, cuatro, tres, dos Ya hay también ¿Me toca a mí o a vos? Sí, a vos Hay ficciones al respecto Hay películas De esas cosas feroces Sí, claro Igual los que están participando Hasta ahora Son demasiado pelotudos Como para matar a alguien No merecen ni que los maten Todo dicho desde un lugar Como bien, ¿no? Qué onda Y lo comparto No, los de este canal De América Son un poco más Tienen otra cara Vos decime el piso Porque yo no tengo idea Ahí se van la cuenta Estamos en el 21 21, nada más Me dijeron que hay que llegar A 32 Es complicado No Se puede dejar en el 25 26 Depende de lo que con ¿Y yo? No, no No te digo Está entre que También es un poco azaroso Está bastante duro todo Y estamos construyendo una Una torrecita De la que puede dar emoción No, no sean chupaneras A mí los del medio No me han dado No, es que están duritos Ninguna gratificación Guardé el eje El eje Ah, el eje Claro, porque En este momento El eje No, pero lo podés todavía Lo podés enderezar Si querés Te lo enderezo ¿Qué cosa? El eje de todo Sí, enderezar Claro, porque esta Está siendo en este momento De pivote Igual vos lo podés hacer Reteniéndolo con un dedo Cuando ve Me siento muy carado Porque me parece Que siempre insisto Con el mismo No está difícil esto Es que estos están duros Si no los habrán pegado En serio No, él me lo dijo En broma A veces nos hicieron La joda a los dos Quiero que llegamos acá Mmm, el eje El eje lo torcí mucho Un poquitito para allá Creo, ¿no? Está bien, dejarlo Ahora Ya completamos el El 21 Uy, mira qué fácil Ese es el regalo Sí, pero esa es la que se viene después Quiero aclarar que las chicas Que nos sirven el agua Están vestidas No está prohibido mostrarlas Cuando tomamos agua Inaguramos el piso 22 A propósito Dame agua, por favor Gracias, Lore Mientras Antonio busca Permítame recordarle Que Italcred Es la tarjeta argentina De nivel internacional Podés viajar tranquilo En Semana Santa Con Italcred Porque Italcred Te da asistencia Al viajero Y a tu vehículo Y podés retirar efectivo En cualquier cajero automático Aquí En Uruguay Y en Brasil Tenés que llamar al 4 608 80 88 Y tal creo La tarjeta argentina De nivel internacional Esto es un masacote De verdad Está duro Eso no se mueve Estabas en la torre Peticona y con problema Sí Ahora es la complicación No, pero Reconozco una cosa Se armó un bloque ahí De 4 pisos Lo cual involucran 12 piezas De las 54 Que están Justo le toca Al pobre Antonio Acordate que otro recurso que tenés Cuando la torre va creciendo Es cuando la torre va creciendo Es si querés Suplementar El largo del brazo Con el otro Yo la aconsejo La aconsejo Me va a terminar ganando el auto Ese está pegado también Mamita Mamita ¿Alguna vez hubo como un abandono de que no se puede hacer? No te digo de que no se puede sacar ninguna más No, porque tenés que seguir probando hasta que lo ardece No se cae Al que le toca, le toca Pero de verdad Nunca En toda mi experiencia Cenguística Nunca estuvo tan Bloqueado todo esto El que lo armó Esa sí va a salir Sí No Esa mueve todo Ahí uso El tercer dedo Es increíble En el piso 23 Los problemas que tenemos ¿Piso 24? ¿Y entonces por qué anotas así de difícil? Este es el 24 ¿Por qué no pones 24? Y encima es hincha de arriba Claro Me hace a propósito No solamente Me va a ganar el auto Si no te voy a hacer el papelón de perder el 24 piso ¿Qué hemos hecho, Antonio? No sé No sé Esta complicado. Aquí que está, como más para allá que para acá. Sí, y además de más acotés. Tenés presente que Internet ahora con AOL es mucho más fácil, ¿eh? Te podés suscribir AOL, el proveedor de Internet más importante del mundo y navegás el primer mes gratis. Si no tenés tarjeta, no importa. Llamás al 0800 2222 265, decís que es de parte mía y además tenés un Yenga de regalo, precisamente. AOL, el primer proveedor mundial de Internet. ¡Ah, ya! Nadie murió de un infarto. Esa fue buena, ¿eh? No hables de eso, a ver si me tendré que ir reemplazando hace más. Bueno, de la otra vez quedaste vivo. Espero que de esta vez también. ¡Qué feo está! ¡Qué genio! ¡Qué genio! ¡Ya sacaste esa ropa en el dente! ¿Viste que te enganchó el juego? ¡Es terrible! Es que te apoyás mucho en la mesa, me parece. ¿Y? No, digo que movés la mesa. Para mí mejor. ¿Tanto estoy temblando? Que te metiste con uno muy complicado. El problema está que salga de acá. ¡Oh, Dios mío! ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! Es que se reirán aquellos Quiero ver acá ¿Qué hago yo ahora? Está en el aire Sí, lo que pasa es que estuvo este bloque Parezco el Macaya Marquez del Jenga Pero no me falta el comentarista Lo que pasa es que son Extrañamente No serían los del medio Están muchos palitos únicos Y eso lo hace totalmente inestable Podríamos dejar uno más No, este está agarrado Pegado Mirá, sin querer Bien Pero vos sabés que yo quería mover el otro Quiero que te digo que se va aflojando La cosa es ponerlo ahí arriba ahora Miráte a ver a qué lado Se aflojó algo por acá No, 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 no ¿Viste cómo baila tú esta parte de arriba? Sí, la de arriba ¿Te gusta manejar? ¿Manejar autos? Sí, te gusta Tiene una cosa de solidaridad, Antonio, que me conmueve Porque saco yo la pieza y las... Te agradezco Eso será lo que por ahí no me diviertes del juego No soy competitivo a ese nivel A todos los otros... No, a mí no me importaría perder con vos Lo que me preocupa es el auto No me va a costumbrar sonar Ya sé Canal modesto Es que tocar acá arriba es fatal No, no se puede tocar nada Sin creer en todo ese mazacote De cuatro pisos no aflojó una sola pieza Te aviso que ya demamos veinticinco minutos, ¿eh? Si querés cortarlo, decime... ¡No! Ahí va Ah, tendría que entender esa de estas, ¿no? No, no, dale No hay problema, es igual ya esa me la dejaste servida Si querés sacar esa otra No, 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 el tema es que se me va a... Esto pasa No te pierdas la carita de Antonio, por Dios Me va a dar un infarto Lo hace con las cuatro maderas Que vos tenés la experiencia de jugar Y que el corazón... La puse mal esa, ¿no? Toquecito Las maderas no tienen expresividad La cara de Antonio, sí ¿Cómo la aflojaste tanto y ahora...? No sé, no sé No, la verdad ¿Qué me estás haciendo? No creí que me hayas dado el dulce No, ¿sabes ese tercer dedo que vos dijiste? Sí Y se me... me me di la... Y acá no va a flotar Si llegás a desarmar eso, sos un genio, te digo ¡Ay! 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 ¿Qué pan es esa? ¿Viste? Te la dejé servida esa Piso 26 Acá tiene que tener el pulso, ahora Mientras tanto, llame al 4819-3333 Si todavía no se enteró Y aproveche, le recomiendo la super oferta de Márquez 4819-3333 Y por supuesto, 0609-110050 Porque en cuanto termine de jugar con Antonio Basalla Voy a hacer un sorteo de aquellos De fumar no dejaste De fumar no dejaste De fumar no dejaste Me da miedo Te da miedo dejarlo Sí Tengo miedo que me pase algo ¿Nunca fumaste? Sí, yo dejé hace 8 o 9 años Ese es un fumador fuerte Tres paquetes por día ¡Suscríbete! 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 Hizo 27 esto. Hemos destrapado el nudo ese. Hizo hasta que llegues arriba de la torre, todo el camino. ¿No va? Un poquito separadito de acá. No, está bien. No te quiero forzar. Ah, si le gusta jugar a la quiniela, desde mañana pruebe con Rasquit. Quiniela instantánea. No tiene que esperar ningún sorteo. Usted realiza su propio sorteo. Es absolutamente transparente. Rasquit. Hay de un peso, de dos pesos, dos cifras, tres cifras. Y además muchos premios más. Como dice Carrizo en la propaganda. Usted juega, gana y va a cobrar. Rasquit. Ahí quedó japonés, japonés. Sí, acá ya es. Una y una y una y una. No hay la flujo. Rompimos el masacote de cuatro. ¿Qué juego me está haciendo ambidestro? ¿Qué juego me está haciendo ambidestro? Rompimos el masacote de cuatro. Yo imagino la cantidad de hinchas de River que van a estar viendo esto. Porque me imagino que no querrán ver otra vez el 3 a 0. Rompimos el másacote de cuatro. ¡No hay la flujo! ¡No hay la flujo! ¡No hay la flujo! Voy a hacer todo lo posible para que no ocurra Pero se merece ganar el auto, Antonio Te agradezco Esto es enorme Si saco eso se cae todo, ¿no? No, no, no Igual no se puede No, no, no Acá me va a ir peor Bien Era lo que faltaba del mazacote eso Si usted es impresionable y no puede soportar No puede soportar esta emoción Distráigase llamando al 0609-110050 Ponese que gana 25 mil pesos, ¿quién le dice? Aproveche la super oferta de Márquez Es el placar más decente Tiene con cuatro amplios cajones de muy fácil desplazamiento Para poner lo que usted quiera Trae colgador, mide 61 por casi dos metros Y elige el color que le guste, roble o caoba Para que combine con realmente su casa Escuche bien, ¿eh? Solamente 79 o 12 cuotas de 799 con el Márquez ya 4819-3333 En cualquiera de los 250 locales Márquez de todo el país Si no quiere usar el 4819-3333 Le digo otra O mejor dicho, le dice Fátima Otra de las direcciones de Márquez En Corrientes, Electro Hogar Junín 966 Precios y servicios sin ir más lejos ¿No tomamos un respiro? Bueno Ya volvemos ¡Bravo! ¡Un aplauso! ¡Bravo! 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 A propósito de internet, con AOL Ahora es más fácil Suscribite a AOL Proveedor de internet más importante del mundo Y navegar el primer mes gratis Si no tenés tarjeta, no importa Llamas al 0800 22 22 265 Decí que llamas de parte mía Y te llevas esta tortura Un chenga de regalo Bueno, me toca mover a mí Estamos en el piso 28 Esta es la que se resistía No, se sigue resistiendo No, se sigue resistiendo No, se sigue resistiendo No, se sigue resistiendo ¡Suscríbete! Eso sigue duro. Me parece que de acá no va a pasar. Con la izquierda no. Este lo agarré recién. No, ya no lo entendí. Está fatal. No, hace rato que está fatal. ¿Por qué hay que sacar de abajo? Arriba no... No, de abajo tampoco tenés mucho. Es que este se mueve un poquitito y todo, pero... Hasta acá llegó. Pasate para el otro lado. Porque por ahí para acá... Te haces fantasía. Y digo por ahí, si lo pasás para el otro lado, sale. ¿Qué fantasía te mandaste? ¿Vos fuiste a Miami en serio o te cerraste desde que te invité a practicar? ¿Te puedo mostrar el pasaporte? Te puedo mostrar todo. ¡Ahí está muy bravo! Lo peor es que se está armando una cosa dura ahí arriba que... Fatal. Sí, pero fijate que antes este era el masacote. Sí. Y quedaron ya una piecita por piso. Muy bien, muy bien. ¿Qué es lo que se está armando? Eso va a entierro desde ese momento. Eso está. ¿Qué es lo que se está armando? ¿Qué es lo que se está armando? Es como imposible, ¿eh? Esta que vos pusiste no la puedo pasar. Sé que llevamos 45 minutos. Uy, qué bien. Ay. Allá. Sí. Pero la verdad que no entiendo. La sacaste medio de los salvajes estas, ¿eh? Sí. A ver si me quita una ventaja ¿De qué se ríen tanto? Me tienen locos Están viendo otro programa ahí atrás Ah, su lincha de boca está viendo el partido Están viendo algo ahí Me parece que es un demata del niño gris ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos! Muy bien. Pensamos en el piso 30. Había una que vos tocaste y se fuera un poquito. Ahí, acá se termina, me parece. Si querés, paramos. Yo por mí estoy hecho ya con lo de hoy. La verdad que no sé cómo lo veo. ¡Ah! Porque se movió para todos lados. Gracias. La veo tan torcida. No sé si será una impresión personal o está torcida. Está torcida. ¡Jás rincón! ¡Gracias! ¡Gracias! ya vengo vas a ver el ruido acá y y y y y y y y no quería esa no quería estoy tan lleno de adrenalina que quiero dar mucha plata así que llame al 0609 triple 1 0 0 5 0 porque lo quiero llenar de adrenalina a usted con el sorteo que voy a hacer cuando esto termine cuando esta tortura termine estamos en 30 y 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 ¿Tenés registro, no? Tengo registro internacional. Tengo registro internacional. ¿Te acuerdas de lo que yo decía antes de empezar a jugar? La mala fariña que sentía. Era mi el día de lo grande, claro. Pero me la dio cambiada. No se fue a Miami. Te juro que no, que es la primera vez. Pero ya hace 15 días. Hace 15 días que está encerrado practicando. Me invitaba gente a la casa. Decía, vine a cenar conmigo y de paso como llena. Ah, se iba. Muy bien. Muy bien. ¿Dónde siempre te vuelve a tocar los niños, no? Sí, sí. Estás haciendo bailar tanto, no sé. Pero lo vuelvo a acomodar, no sé si te diste cuenta. Esta es la que moví recién. Sí, ¿no? Ah, sí. No, no, no. Yo me lo tomo con la alegría, ¿te imaginas? Porque soy un ser humano y no sé cuál agarrar. Yo supongo que vos tenés más cancha que yo. Hasta acá no se puede tocar nada. No, de los primeros tres, seis, ocho pisos no hay nada que se puede tocar. Hay algo en el noveno, pero está durísimo. Después de otros tres pisos no se puede tocar. Es decir, donde queda un palito, o donde están los dos, ya no se puede tocar nada. Ay, este por lo menos lo moví. Aquí casi le van a agarrar, ya esperaste. Yo estoy loco, estoy haciendo fuerza para que le salga bien. Ay. Me parece que no, no sale. La verdad que si dura... La verdad que si dura... Lo peor sería cagarlo ahí arriba, ¿no? La suerte del principiante. Sí. Descubrí que un poco hay que atacarlo también, no hay que esperar que se mueva solo. No va a terminar siendo el macallamar que es él. No, hay dos que lo saqué del emprepo, te digo. Sí. ¿Mujer? Sí. Esos tres meses deberían moverse, ¿por qué? No, pero no quieren. No quieren... No quieren... No. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Es como que de acá hay que tirarlo, me parece. ¡Ay, Dios! No, 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 no. Es que no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Por lo menos temble que... ¿Tenés cochera para otro coche? ¿Tenés cochera? No lo puedo creer, te juro a ver nada. ¿Te dije que me lo ganaba? No lo puedo creer. No lo puedo creer. ¡Mira de Dios mío! Se lo canté. Con lo que me costó convencerlo. Con todas las veces que me dijo, mirá que me vas a hacer papelón, me voy a perder en tres pisos, cuatro pisos... Yo pensé que en el primero perdía, te juro. Pero tenía la seguridad absoluta que te lo llevabas. Vos me lo diste, no me lo llevé yo. De alguna manera. No, me alegro que sea tuyo. Me alegro que sea tuyo. Además jugaste un partido bárbaro, pero no te creo nunca más. Yo no lo puedo creer, no lo puedo creer. No, es que yo sabía que iba a pasar. Yo te creo, además. Te creo que sí. Te creo que fuiste... Además... Al final, vos sabés que hay tres o cuatro que lo saqué, no sé de dónde. Sí. No sé de dónde. A lo salvaje. Sí. Pero además lo que me costó convencerte, la presión que te tuve que hacer... Y yo dije, ¿para qué? Yo te dije que venía cualquier cosa, con un personaje, hacer un reportaje, pero no me hagas jugar a esto, porque no soy fuerte jugando para nada realmente. Voy a empezar a jugar ahora. Voy a empezar a jugar. Vamos a ver el replay de esta última jugada. Bueno, dale. Bueno, la verdad que te hice perder alguna vez en la vida, tenés que perder. ¿Cómo mereces ganar? Está bien. Bueno. Te agradezco la invitación, te agradezco el... Agradezco el auto, pero me tendría que tirar arriba el auto. No, acá no hace falta. No hace falta. Tengo miedo de rayarlo, pero lo toco para ver que existe. Espero que lo disfrutes. Bárbaro. Gracias, Antonio. No, gracias a mí. Gracias a mí. Antonio Casaya. ¡Qué ganado! No lo puedo creer, no lo puedo creer. Llame al 0759-110050 ahora porque me despido con usted. Para que aprenda le voy a hacer ganar plata. ¡Vale!